¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juega en River entre el año 2002 y 2015, campeón de Copa Libertadores entre otros títulos, 6 en total en el Millonario, siendo una muy buena dupla de doble 5 junto con una de las grandes versiones que tuvo Leo Poncio también en el Millonario. Se va a jugar al fútbol español, al Atlético Madrid, donde estaba, quién iba a estar, ¿no? Obviamente el temor de los argentinos, el Cholo Simeone. Que lo agarró a Matías Craneviter, pagó 8 millones de euros por él y en una temporada solamente lo puso en 11 partidos, en los cuales encima la gran mayoría de veces no fue titular. A partir de ahí, pobre Craneviter, que tenía todo planeado para ser el nuevo a los 5 de la selección, empezó a caer cada vez más y más en su carrera. Igualmente la selección alcanzó en el año 2016 para ir a la Copa América, estuvo en 3 partidos, aunque todos entrando como suplentes. Hasta ahora solamente ha jugado 9 partidos, digo hasta ahora porque quizás en algún momento levanta su nivel. En Sevilla se fue con Sampaoli, arrancó siendo titular y lamentablemente después perdió el puesto, jugó 32 partidos entre la temporada 2016 y 2017. Después pasó por el Zenit de Rusia, que lo compró, donde comenzó siendo titular entre el año 2017 y 2020. Y después con la llegada de Wilmar Barrios perdió bastante lugar y se tuvo que ir. Hoy en día se encuentra en Monterrey de México, recién ha llegado así que no se sabe cómo le irá en el equipo mexicano. Pero claramente con 26 años uno se imaginaba un Craneviter mucho más afianzado en un equipo europeo y a nivel selección. Y hoy en día es todo lo contrario. Vamos a hablar ahora también de un futbolista que fue promesa en su momento en Boca y que después terminó siendo otra carrera interesante en el fútbol argentino. Pero que hoy en día ni siquiera tiene club. Su nombre era Sebastián Ruculleda, quizás lo que vengan siguiendo el fútbol argentino hace 10, 15 años seguramente lo recuerden a Rucu. Futbolista surgido en Boca, jugaba de volante por la derecha o por la izquierda, aunque más que nada por la derecha. En el año 2004 se fue a préstamo al Ajax sin haber debutado en Boca. Lo veían como una gran promesa, lo habían visto en torneos de juveniles. Aunque no jugó ningún partido en el equipo holandés, volvió a Boca y no tuvo tanto lugar. Después pasaría por Quilmes. Llegaría a Tigre donde creo que yo, que fue uno de los mejores años de su carrera, antes del 2007 y 2009. Era titular en ese equipo que jugaba muy bien, que peleaba los campeonatos en el fútbol argentino. Se fue el QPR de Inglaterra y tampoco jugó ningún partido, ni siquiera llegó a firmar por una lesión que tenía. Después pasó por el fútbol árabe. Llegó a la Argentina para jugar en San Lorenzo un tiempo, aunque tampoco le fue muy bien. Después pasaría por Santiago Wonders, pasaría por Deborotivo Quito. Jugaría un tiempo en Grecia. Después llegaría San Martín de San Juan. Jugaría en Defensores de Belgrano. Tuvo hace no tanto tiempo jugando en el PS Kemi, un equipo de la primera división de Finlandia. Y hoy en día, con 35 años, él ha declarado que su idea todavía es seguir jugando al fútbol. Pero hace un año casi que está parado porque ningún equipo lo contrata. Vamos a hablar ahora de un delantero uruguayo. Que tuvo un muy buen momento en un equipo que terminaría siendo campeón de Copa Libertadores. No sé si muchos recuerdan, seguramente, sobre todo los hinchas de Estudiantes. Y quizás los hinchas de San Lorenzo, que son los dos equipos en los cuales pasó en el fútbol argentino. Como es el caso del delantero Juan Manuel Salgueiro. Un delantero que no era el típico 9, sino que era más un acompañante de delantero. Pero que la verdad lo hacía bastante bien. Tenía muy buenas cualidades. Surgido en Danubio, obviamente, de su país. Que pasó por el Real Murcia. Pasó por Necaxa de México. En el año 2007, creo yo, que tuvo la mejor temporada de su carrera. O mejor dicho, los mejores años entre 2007 y 2009. Cuando jugó en Estudiantes. 92 partidos marcando 10 tantos con el Pincha. Era una época gloriosa de Estudiantes. En los cuales, por ejemplo, Salgueiro terminaría siendo campeón de Copa Libertadores. A veces jugaba más, a veces jugaba menos. Pero era un futbolista que tenía el plantel y era importante. De ahí pasaría a Liga de Quito. Después jugaría en San Lorenzo de la temporada 2011-2012. No fueron los mejores años de San Lorenzo, eso es claramente. Igualmente le alcanzaría para marcar 8 goles en 54 partidos. Después pasaría por Olimpia. Jugaría en Toluca, del fútbol mexicano. En Botafogo de Brasil. En Libertad de Paraguay. Y hoy en día se encuentra jugando en San Lorenzo, de este mismo país. Vamos a hablar ahora de un delantero muy interesante que tuvo el fútbol argentino. Uno de los realmente goleadores. Inclusive fue goleador de un campeonato. Y no con un equipo grande, sino que lo fue con Tigre. Y que hoy en día, lamentablemente, ha perdido esa gran chispa. O esa cuota goleadora que tenía. O como se dice normalmente en el fútbol argentino. Está con la pólvora mojada, pero hace varios años. Me refiero a Denis Estracualursi. Estraca, como se lo conocía por la dificultad de pronunciar a veces su nombre. Surgió en la unión de Sunchales. Que pasó por Gignas y La Plata entre el año 2008 y 2010. Hacía una dupla bastante interesante con el colombiano Marco Pérez. De allí se iría a jugar a Tigre. En Tigre jugaría entre la temporada 2010 y 2011 38 partidos. Marcando 21 tantos. Sería en esos años goleador del fútbol argentino. Por lo cual vendría el Everton de Inglaterra. La verdad llamativa la compra. Un equipo interesante de la Premier League. Y se lo llevaría para jugar allí. Juega bastante, bastante más de lo que uno puede pensar. 28 partidos. Marcó 3 tantos. Uno de los más recordados por los hinchas de allí. Que la verdad que tienen un buen recuerdo de Estracualursi. Contra el Chelsea por FA Cup. Un gol que además valdría para la clasificación. Después pasaría por San Lorenzo de Almagro entre la temporada 2012 y 2013. 33 partidos 8 tantos. Jugaría en el fútbol de Ecuador en Emelec. En el fútbol de Emirato Árabes en Manillas. Después llegaría a Lanús del fútbol argentino. Donde en 15 partidos no marcaría un solo gol. Pasaría por Emelec nuevamente. Por Santa Fe de Colombia. Tendría su segunda etapa en Tigre. Donde en 19 partidos no marcaría nuevamente ni un solo gol. Pasaría por Aldo Sibi. Donde en 14 partidos solamente marcaría 2. Y hoy en día se encuentra jugando en Atlético Rafaela. Donde no ha jugado mucho que digamos. Inclusive ya se está especulando que con todo esto de la pandemia. Seguramente se vaya del club. Porque va a quedar libre. Vamos a hablar de otro caso similar quizás al de Matías Kreneiter. No tanto un futbolista que solamente era destacado en el fútbol argentino. Sino que un futbolista en el cual en sus comienzos muchos creían que iba a ser de selección argentina. Y que lamentablemente no lo pudo lograr por diversas cuestiones. Estoy hablando de Julián L'Avispa Velázquez. Un del central que hoy en día tiene 30 años. Todavía tiene carrera por delante. Pero que en el año 2009 era una de las grandes promesas que tenía Independiente. En su saga central. Jugó en el rojo entre el año 2009 y 2014. Jugó un total de 135 partidos. Marcó tres tantos. Por ejemplo debutó con la selección en el año 2011. De la mano de el Checho Batista. Si no me equivoco. Muchos especulaban con que lo iban a llevar a la Copa América. Finalmente esto no se dio. Tuvo un paso trunco al lleno. Al cual tenía todo arreglado para ese equipo italiano. Pero finalmente por un problema con los métodos de pago. Se tuvo que volver Independiente. Recién tendría su primera experiencia europea en el año 2014. En el gas metán de Rumania. Y después de este destino medio exótico. Pasaría por el Hadouk Split del fútbol de Croacia. Entre la temporada 2015 y 2016. Después ya llegaría a equipos un poco más conocidos. Como Cruz Azul. Donde jugaría 60 partidos y marcaría dos goles en el fútbol mexicano. Pasaría a Tijuana. A los Cholos. Donde también jugaría 56 partidos y marcaría un tanto. Y hoy en día se encuentra jugando en los Gallos de Querétaro de este país. Vamos a hablar ahora de un jugador mucho más terrenal. Quizás con la palabra terrenal me refiero mucho más conocido en el ámbito del fútbol argentino. Nunca nadie se hubiese imaginado a César Carranza jugando en la selección argentina. Pero no quita realmente que nuestro país tuvo muy buenos momentos. Chiquitito. Apenas metro sesenta y uno. Para el pelado que muchos debemos recordar. De algunos pasos que tuvo por clubes interesantes. Surgió en Nueva Chicago. En el año 2001. Donde jugó hasta el año 2004. Después pasaría por Colima. Pasaría también por Querétaro. Ambos de México. Después jugaría en gimnasia y grima de Jujuy. Cuando el Lobo Jujuyño jugaba en primera. Entre el año 2006 y 2007. 55 partidos marcando 16 goles. Pasaría por Colo Colo de Chile. Por Everton de este país. En Godoy Cruz tendría un desempeño bastante interesante. Lo recuerdo haciendo dupla por ejemplo. Con Federico Higuaín. El hermano del Pipa. Después jugaría en Lanús. Pasaría por Belgrano de Córdoba. Por Ferro. Por Aldo Sibi. Y después su carrera de a poco iría yendo cada vez más cuesta para abajo. Gimnasia y grima de Mendoza. Santelmo. Y Tuzangó. Y hace no mucho tiempo firmó con Deportivo Merlo. Que hoy en día se encuentra jugando en la sede del fútbol argentino. Y por último para cerrar dejé para el final un gran futbolista. Que tuvo muy buenos momentos. Seguramente el mejor de su carrera el campeonato con Racing. Pero previo a eso tuvo dos o tres pasos por el fútbol argentino. Fantástico. Y que lamentablemente las lesiones en los últimos años de la misma. Hicieron que hoy en día no se encuentre con un club. Y que obviamente tenga que ver más que nada por la bajada que tuvo en su rendimiento. Que no quita que haya sido un gran volante que tuvo el fútbol argentino. Me estoy refiriendo a Ezequiel Videla. Quizás no muy reconocidos por muchos. Sobre todo en los campeonatos que ha logrado. Y en las buenas actuaciones que ha tenido. Categoría del 88 de las divisiones inferiales de Rosario Central. Jugó con jugadores como Di María, Guillermo Burdizo, Milton Caraglio. Lo terminan dejando libre. Cuenta él que había pensado inclusive en dejar el fútbol. Pero vino Montevideo Wonders Uruguay. Y le dio la posibilidad de jugar en primera. De allí pasaría por San Martín de San Juan. Tendría su primer gran paso en el fútbol argentino en la segunda división. Jugando para Instituto en la temporada 2011-2012. Junto a Dybala, Dopis Macri. En esa famosa segunda división en la cual participó River. Jugando 33 partidos marcando un gol. Sus muy buenas actuaciones como número 5. Lo llevaron a la U de Chile. Un grande del continente. Donde a cambio de 1.5 millones de dólares. Jugaría entre la temporada 2012-2014 37 partidos. La verdad que su paso por Chile no sería el mejor. Luego llegaría Colón. Donde hizo una muy buena dupla de doble 5 con César Melli. Cuando Melli todavía era bueno. Y la verdad que en 19 partidos nada más. En un periodo de 6 meses tendría muy buenos rendimientos. Lo cual más allá de que Colón no le fue bien. Terminaría perdiendo la categoría. Lo hicieron llegar a Racing. Llegó a Racing y en el año 2014 apenas llegó. Se hizo dueño de la mitad de la cancha. Era uno de esos 5 que robaban absolutamente todas las pelotas. Y tenían un criterio para salir espectacular. Lo cual hizo que sea una de las grandes figuras silenciosas que tuvo el campeonato de transición 2014. Donde la Academia saldría campeón. Obviamente más que nada reconocido. El gran rendimiento de Gustavo Bou y Diego Milito. Después de 69 partidos y un gol en la Academia. Varias lesiones que lo dejaron afuera cada vez más del equipo. Pasó a ser suplente. Después ya casi a ni ser considerado. En el año 2017 volvió a instituto. Pero ya no era el mismo Ezequiel Videla. Pasó por Guaraní de Paraguay. Pasó por Aldo Sibir en su último tiempo. Y hoy en día con 32 años. Una edad en la cual cualquier futbolista seguiría jugando tranquilamente. Hace esas 6 meses que se encuentra parado. Y sin rumbo en cuanto a su carrera futbolística. Así que nada gente. Ya saben. Es la sexta parte de esta serie que ha tenido muy buena repercusión en el canal. Si quieren que haya una séptima. Tenemos que lograr llegar a 3000 me gusta. Que lo hemos logrado en absolutamente todos los videos. Y es la meta de likes que pongo realmente para que el video crezca. Para que la gente siga llegando nueva. Y obviamente para que también vea que el contenido que estoy haciendo les gusta. Por favor síganme en las redes sociales. En Instagram, en Twitch y en Twitter. Tienen todos los links en la descripción para que me puedan dar una mano. También por favor si pueden. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Así siempre se enteran porque a veces YouTube no avisa. Y no mucho más. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video.